Los transportadores informales que han acudido en la mañana de este sábado al Coliseo Cuberto Licefe Castellanos para ser censados por el gobierno municipal, se han mostrado esperanzados en la posibilidad de una labor digna que pueda provenir del Estado. Lo ha expresado así uno de los líderes de los informales. Gracias al gobierno local que nos apoya en este censo para que las asociaciones que estamos organizadas podamos verificar quiénes somos los transportadores informales y cuántos somos los de Barranca Bermeja. Este transportador, por ejemplo, se ha mostrado confiado en conseguir un empleo que nada tenga que ver con la ilegalidad. Eso lo íbamos a hacer hace muchos años atrás para evitar tanta invasión de gente que viene de otras ciudades a trabajar, a afectar nuestra labor económica diaria en nuestra ciudad. Se tiene planteado que la solución, no es la solución definitivamente, pero sí algo que nosotros podamos trabajar y cambiar nuestra calidad de vida y evitar el contratiempo con las empresas organizadas públicas. A pesar de su parecido con el concejal Alfonso Baeza, este transportador no ha pensado ganarse la vida como político. Pues sí, ya me lo han dicho más de una vez, incluso me han confundido varias veces ya. Bueno, con el concejal, que me vaya bien. Listo. Terminada la jornada de este sábado, queda en el corazón de estos barranqueños la ilusión de un mejor mañana, elaborando un oficio que les dé dignidad como lo merecemos todos.